Y ahora les cuento que la pirámide del sol podría derrumbarse si no se toman medidas. Según científicos de la UNAM, el profesor de física Arturo Menchaca explica que, junto con su equipo de investigación, descubrieron que la densidad de la pirámide es 20% menor en un lado de la estructura. La pirámide del sol no está compuesta por bloques de roca, sino que se trata de un montículo de tierra con una fachada de piedra y la diferencia de densidad entre ambas vertientes se debe a diferentes niveles de humedad. La razón parece radicar en el cemento moderno. Hace décadas este material fue utilizado para restaurar grietas de la edificación y parece que esos arreglos dificultan la correcta evaporación del agua que se filtra en la pirámide con las lluvias. Es por ello que existen dos posibles soluciones. O se añade agua a la mitad más seca o se reduce la humedad de la otra parte. ¡Gracias! ¡Gracias!